Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herida del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los ha de olvidar Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor me llenaron de ilusión Cuanto más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor me llenaron de ilusión Cuanto más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Por lo que hiciste conmigo tendrás tu sangra de tu voz Por lo que hiciste conmigo tendrás tu presión Tu salas promesas de amor me llenaron de ilusión Y me dejaste conmigo tendrás tu que faltar Tu no te la mando de tu corazón Y me dejaste conmigo tendrás tu arrabec Gracias.